como les va casa brothers aquí elvis y hoy les traigo mi primer run solo contra un sinodon y en este caso estoy usando una build de hacha espada que tenía un buen de tiempo que no la había usado y ya le echaba de menos de hecho era mi arma favorita en el monster hunter 3 y ahora sí chicos tomando en consideración lo que vimos en el vídeo de la meta les dejo una tarjetita ustedes que creen independientemente del resultado esta build que estoy usando es meta o no me gustaría saberlo en sus comentarios vale y la segunda pregunta es como chifoscas como cuernos es que sobreviví a tantos ataques vale si analizan bien la build podrán saber el truco a pesar de que estoy usando una safiyiba de tres piezas y recibiendo constante ataque por parte del sinodon y no está de más decir que siempre te leo y te contesto tarde pero te contesta así que vamos a ver lo que queda del run y que más o menos va a tardar tres minutos y fracción vale y 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 eso sería todo colegas cazadores dejen su like si les gustó el vídeo si no les gustó pues por lo menos diganme por qué no suscríbanse para los que no se han suscrito activen la campanita para que no se pierdan este contenido con el que yo me esmero mucho para hacerlo y nos vemos hasta la próxima adiós y